¿Qué pasó? Hay una vuelta en República Dominicana, un problema judicial ¿Cómo así? Que envuelve a una figura del mundo del espectáculo Ah, ¿qué pasó? Sí, señor. Mi hermana Ingrid Jorge Ay, pero esa es suya, suya Mía personal, con papeles Bueno, Ingrid está acusando a dos tías de apropiarse del dinero de su fallecido padre Estamos hablando de nada más y nada menos Que de 7 millones de pesos ¿Qué? Sí, señor Ah, pero son Son unos cuartos Uno cuartos, unos cuartos Están hablando de 7 millones de pesos Pero ese papá de ella yo lo conocía Cuando vivíamos en la primera brigada Llegó a general A general A general En Pedro Brán, ahí en la primera brigada Yo viví en el barrio de Lo Alitado, abajo Ah ¿De ese señor? De ese señor ¿Cuántos millones? 7 millones La comunicadora Ingrid Jorge Embargó de manera cautelar Las cuentas bancarias de sus tías Saskia Jorge García Y Gilda Jorge Romero A quienes acusa de apropiarse fraudulentamente De más de 7 millones de pesos Pertenecientes a su fallecido padre El general Gustavo Adolfo Jorge García Ay sí, amigo mío ¿Qué era ese señor? Diablo Pero el hombre estaba Estaba paraíto Es que los generales Pero el papá mío murió como Como capitán Y yo recupero Recupero unos cuartos Pero había un tío mío Que quería tumbarme a sí mismo ¿Qué fue lo que le hicieron a ella? Bueno, pues El embargo busca Esclarecer los motivos Detrás de las acciones De Saskia Esposa del ex senador Amilcar Romero Y de Gilda Ex gerente Del Banco Popular Según Colorina Matos Abogada de Ingrid Dos días después del fallecimiento Del general El 14 de julio de 2021 Sus tías Vaciaron las cuentas En dólares Que él tenía En el Banco Popular No fue Hasta después de 3 años Que Ingrid Notó la irregularidad Y dijo Pero ven acá Por ahí faltan unos cuartos Ahí faltan unos cuartos Pero a Ingrid Le tocan otro cuarto Del infapor Del ejército Exactamente Como Como un millón O dos millones Y pico Que dan por un general Muerto allá maestro En Infapor Bueno pues Matos Explicó que para poder Extraer el dinero Mediante transferencia Gilda Aprovechó su poder En el Banco Popular Para abrir una cuenta A nombre de María Altagracia García Rosario Madre de los hermanos Jorge García Sin su presencia Ah Porque hay otros hermanos Que también están En la vuelta Ahí lo frenaron Pero entonces Ella lo que hizo Fue que abrió una cuenta Dice a nombre De los hermanos Ah Y pasó los chelitos Para allá A nombre de la hermana De los hermanos El 22 de julio Del 2021 Se transfirieron 100 mil dólares Y a partir de entonces Los fondos Comenzaron a ser transferidos A cuentas De las tías Y de otras personas Dejando la cuenta Con apenas 418 dólares Pero eso está fácil De resolver Ese dinero No le toca A esa tía ¿Por qué están Esa tía involucrada? ¿Qué ladronas son? Bueno Una de sus cuentas En pesos Que tenía un saldo De 600 mil pesos Quedó solo Con 3 mil pesos ¡El diablo! Ay hombre No es que hay hombre Maestro Se los llevaron Todos de 600 Y dijeron Aquí es Y está muy mal hecho Y ya debieron Dejar la cuenta Seca No Le dejaron los 3 mil ¿Y qué vas a ir Con 3 mil pesos? No Esos 3 mil Para que el lío Explote más para adelante Porque se van Decontando mes por mes Unos chelitos Ah Para que el lío No se dé cuenta Y explote después Ah Sí Wow Pero ¿Cómo hay eso? De que una tía tuya Veredal Pero no solo eso Maestro Ajá Ingrid Jorge Denuncia Que tanto Saskia Como Gilda Han estado cobrando La renta de terrenos Y de un local Propiedad de su padre Sin reportarle Ni un centavo Durante esos 3 años A los herederos O sea A ella Y a los hermanos Por esa razón Entonces Embargaron las cuentas De las tías Porque ellas tienen La sucesoral Aparte de que tomaron 114 mil dólares De esa cuenta Sin darle explicación alguna A los herederos Del señor Jorge O sea Del ex general Fallecido Lo que hay que preguntar A ver Si él cuando murió Estaba dejado De la tora Y alejado De las hijas Porque Ahí entonces Que entran en función Las tías Con esa serencia Y esa cosa Macho El problema Es que cuando muere Un militar Así Aunque esté pensionado Le toca un dinero Vía ejército Le tocan Sus cheques Su Es la pensión Macho Eso Esa pensión De un general Eso es casi De ciento y pico Mil mensual Entonces Cuántos Cuántos Yo creo que siete millones Era muy poco Era muy serio Era serio Pues si hubiera sido Otro tiene Yo conozco un general Que tiene como Cien millones de pesos Realmente eso es poco Cuarto Para la posición Que el tipo tenía Porque él era derecho Él no se doblaba Igual que mi papá Que no se doblaba Y yo Y mamá loco Por el trayar Papá mío Por estar privando En serio Y ese hombre Oye General ¿Cuántos millones fue? Siete millones Que son como ¿Cuántos en dólares? Esos son como Esos son ciento y pico Cien mil dólares Ciento y pico Que cualquier loco De estos que hace Uber Tiene eso Exactamente Bueno Pues el caso Está medio complicado En respuesta Saskia y Hilda Han interpuesto Una demanda Contra Ingrid Entonces Ante el juez Del referimiento Para que se levanten Los embargos A sus cuentas Alegan que cuando Inicialmente Se demandó En partición El juez Rechazó la demanda Debido a un error En el acta De defunción Del general Jorge Error Que ya ha sido subsanado Según La abogada Matos Ahí va a saltar Ahí va a relucir algo Que las tías Cuando vayan a la corte Va a decir ¿Qué es lo que Ingrid Está hablando Si ella no era hija de él? No 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 puede decir eso ¿Cómo que no? Ella no puede decir eso Porque realmente Era hija Pero Pero ellas pueden Defender si es así Lo que ellas van a alegar Es No lo que pasa es Que en ese momento No se hizo la partición Porque había un problema En el acta de defunción Y nosotros Para proteger ese dinero De la familia Lo movimos por un lado Ajá Leona Y el cheque del infampo Lo estoy cobrando yo Porque yo soy una mujer enferma Que sufro de artritis Y la renta de sus locales Y de su finca También lo cobro yo Pero es para protegérselo A ustedes Sí Ay hombre Eso santísimo Señores miren Si ustedes quieren ver Desgracia en una familia Solamente hay que Fuñir con una partición De una herencia Han habido familias bellísimas Gente que se lleva bien Toda la vida Desde que llega Esa maldición De partir una herencia Se va a pique La familia Cuando yo fui a partir La herencia Había una que se Eran seis cadenas Ella quería coger cinco Y decirle a la hermana Nada más fueron cuatro Dios mío Y yo le dije No hagas eso Ahora tú vas a repartir Con Vitico No Vitico Digo pues yo le voy a decir La verdad a tu hermano Si eso se comprueba Y es así como dice Ingrid Le han querido Tumbar sus derechos Sus derechos Mientras tanto Vamos a darle Seguimiento A ese tema Que envuelve A mi querida Ingrid Jorge Una querida amiga Ojalá que eso se resuelva De la mejor manera Y que aparezca El dinero Que le corresponde Tanto a ella Como a los hermanos Porque vamos a estar claros O sea Yo no dudo de nadie Ni tampoco creo que Usted sea sinvergüenza Que ella sea ladrona No Pero es el momento De aclarar todo Mira Mira mi hija Yo moví esos fondos Pero fue para cuidártelo Ok ¿Dónde están? ¿Verdad? Ya Están a nombre de Brígida Tu tía Oiga Bueno pues llamen a Brígida Y que Brígida Traiga su cuarto Y seguimos en familia Pero que aparezca El dinerito de Ingrid Que aparezca ¿Cuántos millones son? Son como 7 millones Por un lado Y más dinero Ingrid rumba Gatao Madi ahí Está bien Pero como quiera Que aparezca Son su cuarto Son su cuarto Ella sabrá Cómo gastarlo Pero que aparezcan Bueno Vámonos al corte Venimos en breve Este es el antidepre De la mañana Por Latina ¡Absaced! ¡ Laduna! Aplausos Gracias.